Al amanecer, no te vas a ver, me has que volver a ver Recítame, con tus besos de bien, si a tu ser Mírame, que me ve tu mirada, la canción Es un pido de novedad, si a tu ser el desvías Es un pido de novedad, sin tu ser el desvías Recítame, con tus besos de bien, si a tu ser ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Vamos! ¡Vamos! Vamo! ¡Gracias! ¡Gracias!